Bueno, bienvenido chiquillo, hoy día comienza nuestra primera sesión de fotografía de producto, es un electivo de especialidad y lo que vamos a hacer este semestre, bueno considerando las condiciones que tenemos, va a ser algo donde vamos a aprender teoría y también vamos a hacer un ejercicio práctico con un poquito de, por decirlo, experimental o casero con lo que tengamos en nuestras casas, pero de todas formas aplicando los fundamentos de fotografía, eso es muy importante, no porque estemos en un electivo online, por decirlo así, pensemos que vamos a aprender menos, sino que vamos a aprender los mismos ejercicios, pero los vamos a practicar de una forma más casera, más como una especie de prototipo, pero aplicando los fundamentos que son. Entonces la reunión de hoy día, como primera clase, es poder organizarnos en cómo vamos a hacer nuestro electivo, ¿ya? Yo he habilitado la plataforma DECA, se las voy a compartir para explicarles un poquito lo que vamos a hacer, ¿ya? Si tienen preguntas, ustedes me van interrumpiendo y vamos conversando, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la portada del curso, tenemos nuestra información, ¿cierto? Lo que hace el electivo, vamos a aprender a utilizar conceptos asociados a la fotografía de producto, vamos a aprender primero qué es una fotografía de producto y después vamos a aprender técnicas como para poder implementarlas, ¿ya? Entendiendo primero el fundamento de la fotografía y luego la parte práctica, ¿ya? Así que si en algún momento esto se llega a levantar antes de agosto y volvemos a la normalidad, quizás vamos a hacer la parte práctica en vivo y si no se levanta vamos a terminar el electivo como de forma experimental, ¿ya? Entonces más o menos, nosotros hoy día vamos a partir, hoy día la juez 23 y más o menos, el término debería ser por ahí por el 20 de agosto, por ahora, ¿ya? Vamos a dedicar más o menos una hora de trabajo en línea y tres horas de trabajo autónomo. Eso quiere decir que en algunas ocasiones vamos a reunirnos por videollamada y en otras ocasiones va a haber solamente trabajo en línea, donde ustedes tienen que leer algún apunte, ver algún video y responder algunos cuestionarios como para ver si entendieron lo que íbamos a explicar, ¿ya? Hay algunas sesiones específicas que me gustaría que fueran en vivo porque son complejas de entender en términos conceptuales, ¿ya? O prácticos, entonces ahí podemos hacer ejercicio o conversar la información a ver si realmente se entiende, ¿ya? No sé si, bueno, después vamos a negociar qué cosas podemos hacer y qué cosas quieren ustedes proponer también, ¿ya? Aquí dejo mi correo para cualquier duda, ustedes me escriben, no importa la hora que sea, yo apenas lo vea, les respondo, ¿ya? A veces en la noche estoy despierta hasta tarde y respondo al tiro, otras veces estoy en la mañana temprano y también respondo a la primera hora de la mañana, entonces siéntanse con la libertad de escribir y apenas yo lo vea, les respondo, ¿ya? En las actividades que tenemos en ADECA, tenemos la primera que es informativa nada más, ya por eso hice información. En esta parte de información van a encontrar, si entran ahí al link, van a encontrar algunas instrucciones. Por ejemplo, que este curso está desarrollado para 18 semanas, por tanto, tenemos como 18 sesiones o 18 actividades, ¿ya? Para el desarrollo de este curso, siempre hay que considerar estos puntos, cada semana yo les voy a subir un material disponible para su revisión, más un cuestionario o algo que los ayude a reflexionar sobre el material que yo les dejé, ¿ya? No va a ser un cuestionario extenso, ni tampoco algo evaluado, sino que solamente como auto evaluación para que ustedes puedan ver si entendieron el material. Y yo también poder ver si lo están entendiendo, si no para reforzarse, ¿ya? El material de revisión y cuestionarios pueden ser revisados o completados según su disponibilidad. Por ejemplo, hay sesiones que yo ya tengo hechas, por ejemplo, la primera y la segunda, y así a medida que pasen los días voy a ir implementando las otras, entonces si alguien vio todos los contenidos de la sesión 1 y quiere pasar a la sesión 2 a hacer o a revisar el material, lo puede hacer libremente, ¿ya? Solo hay fechas críticas que son las fechas de entrega, por ejemplo. O sea, pueden ir adelantando la revisión del material, pero la entrega es hasta ese día, ¿ya? Entonces igual hay unas sesiones entre medio que son virtuales y vamos a conversar, entonces esas sesiones son necesarias para entender la entrega a veces, ¿ya? Pero el que quiera ir leyendo o revisando todo el material que hay en la plataforma, lo puede hacer de manera libre, ¿ya? No hay fecha para eso. También así, la idea tampoco es atrasarse, por ejemplo, si para esta semana dejamos un material, idealmente revisenlo dentro de la semana y no lo dejen todo para el final, porque si no, no van a entender cuando tengamos la sesión virtual, ¿ya? ¿Se va entendiendo lo que les comento, no? ¿Alguien me puede decir? Sí, sí, profe. Ya, genial. Ya, sigo entonces. Bueno, existen fechas críticas de entrega de actividades evaluadas. Ya yo después les voy a comentar cuáles son esas fechas. Y existen fechas fijadas para reuniones en vivo con el profesor. Ya, aquí en video chat, ahí hay unas sesiones que yo ya agendé, pero podemos tener otras más para si ustedes lo quieran, ¿ya? La idea es que vamos trabajando de manera autónoma, con en vivo, lo decidimos un ratito más. Ya, para la comunicación de esta asignatura se han destinado los siguientes canales. El foro de consulta, que es este, ¿ya? Ahí está, el foro de consultas, donde ustedes pueden hacer preguntas que crean que otros compañeros también pueden tener. Por ejemplo, como, ¿cuándo comenzamos el lectivo? El Esteban me escribieron, ¿ya? Entonces yo les respondí ahí que comenzábamos hoy día. Y, eh... Ah, profe, y eso, con la fecha usted dijo, jueves 23 y jueves 24. Ah, jueves... Ah, es que, ¿en serio? ¿Y cómo mi calendario dice 23? ¿Te da de Chile el calendario? Ah, no. No sé, mi computador también dice 23, y mi celular igual, perdón. ¿Hoy día 24? No, es 23. No, hoy día 23. ¿23? ¿Por qué yo tengo otro día? A ver. ¡Ah, Esteban! La hora está mala. ¿Tú hora quizás? Sí, yo creo. Puede ser. Está todo descontrolado, estoy bien. Sí, ya. Bueno. Ahí sí, quedó bueno. Esteban me confunde. Yo si no voy a estar entregando las fechas todas malas. Ya, entonces tenemos fuera de consulta, ¿cierto? Para preguntas que ustedes crean que sus compañeros también pueden tener, por ejemplo, una duda con la entrega, una duda si vamos a tener reunión, etcétera, ¿ya? Y para las dudas personales, por ejemplo, cosas que, no sé, cosas que le pasen, profe, tengo problemas para conectarme ese día, o, no sé, tengo una duda con mi entrega y quiero que me haga retroalimentación, ustedes me mandan un correíto a mi dirección de correo y yo la respondo de manera personal, ¿ya? Y están los chats en línea, que son los videochats, estos que son reuniones, que son conversaciones de curso, explicaciones de materia, ¿sí? Y, bueno, vamos a organizar el curso. Yo les decía que son 18 sesiones, entonces aquí yo les dejé una pequeña animación, a ver si la puedo proyectar, voy a tratar de ajustarla a la pantalla, a ver si se puede. Ya, esta presentación es para organizar las 18 semanas. Primero, las 18 semanas las dividí en 5 unidades, ¿ya? O sea, 5, para no tener 18 sesiones a lo largo, sino que lo dividí en 5 bloques, ¿ya? El primer bloque de la primera unidad es la primera sesión, que es la introducción a la fotografía de producto, ya que en nuestra primera reunión ya hay un material para el día para elaborar, ¿ya? Después vamos a ver fotografía y, eh, historia de la fotografía primero, ¿ya? Vamos a dejar un videíto ahí, con unas pequeñas preguntas, como para que entendamos un poquito cómo parte la fotografía como cultura general. Luego, eh, fotografía y mercados de venta para la fotografía de producto, ¿ya? Esto generalmente está muy enfocado en catálogos, en páginas web, sitios web corporativos, o plataformas de venta de producto como eBay, Linio, etc. ¿ya? Es donde los productos tienen que tener una imagen y una foto armada como para vender. Luego vamos a analizar un poquito las fotografías y sus accesorios, ¿ya? ¿Qué cosas se utilizan para tomar fotografía? También esto todo como en términos generales. En la unidad 2, a ver si carga ahí. Voy a hacerla cargar. Voy a hacerla cargar. En la unidad 2, entonces, tenemos ya los conceptos básicos de fotografía. Hablemos, por ejemplo, de lo que es, eh, la luz, los encuadres, ¿cierto? De composición, etc. Y también los conceptos básicos que tienen que ver con la velocidad, ¿cierto? De la obturación. Este ítem está enfocado a una fotografía para uso de cámaras, ¿ya? No la del celular, sino que las cámaras semiprofesionales o profesionales o estas que tienen lentes, que ustedes pueden tener un lente visible y que pueden configurarla a una opción manual. Hay algunos celulares que ustedes pueden configurar a una opción manual. Y les deja elegir, por ejemplo, el obturador o el diafragma o el ISO, que son conceptos técnicos como para el uso de la fotografía. Como para ustedes manejar, ¿cómo disparar la fotografía? Porque generalmente vienen automáticos. Y el programa o la cámara configura todos los parámetros. Pero también hay veces que uno toma una fotografía y esos parámetros como que la foto no sale bien. Entonces, en esos casos, uno lo hace de forma manual. Y utiliza el diafragma, el obturador y el ISO para configurar la cámara y tomar la fotografía. Y así usar algunos efectos de movimiento, de iluminación, etc. O incluso tomar una foto de noche, donde los celulares no pueden tomar fotos. Por ejemplo, a la estrella. Pero sí se puede usando el diafragma, el obturador y el ISO. Esto es como más teoría y algo de práctica con un simulador de disparador que vamos a implementar. En la unidad 3, vamos a ver la composición, el encuadre, la iluminación, el color. Y vamos a crear una galería virtual. La idea es que aquí ya empecemos a hacer un trabajo experimental. Ya empecemos nosotros a componer nuestra fotografía y hacer nuestros primeros lanzamientos o disparos de fotos usando el celular, si todavía no hemos retomado las actividades. O usar cámara fotográfica, que la escuela tiene dos cámaras fotográficas para que este año podamos trabajar. Pero como todavía no lo sabemos, por eso deje la parte de práctica como para el final. También vamos a hacer trabajo final, ¿cierto? Vamos a hacer dos trabajos finales, que va a ser crear una fotografía para e-commerce o comercio electrónico. Vamos a dar tips para el montaje y vamos a dar tips para el retoque de fotos. E-commerce es como los sitios de comercialización de productos. Sitio corporativo o bien sitio web de plataformas. Y después en la unidad número 5, vamos a recargar la página. Y la unidad número 5, no sé si no cambió el número, vamos a hacer una fotografía para redes sociales. Ustedes la eligen, puede ser Instagram o Pinterest. O Pinterest, ¿ya? Y la idea es que aquí hagamos una especie de fotografía con bastante montaje y solamente vamos a aplicar algunos retoques. Aquí les puse un ejemplo como de fotografía que uno puede encontrar en esas plataformas. ¿Ya? Que hagamos una performance del producto, asociándola a otros elementos con una paleta de color, etc. Eso es lo que vamos a trabajar en la asignatura. ¿Ya? No sé si vamos bien. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí, ya. Aquí en este mismo ítem, abajito les adjunté el programa de la asignatura, que lo pueden revisar aquí, y el cronograma de actividades y evaluaciones. Yo lo voy a descargar para que lo revisemos. No sé si se ve el Word compartido. No, profesor, no se ve. No, no se ve. Ya, entonces voy a compartir aquí. Sí. 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 ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahí se ve. Ya. Entonces, vamos a tener, es cierto, aquí, esta es nuestra primera sesión, está marcada con amarillo porque este día hemos agendado un video chat. ¿Ya? Todo lo que está marcado en amarillo, la idea es poder tener por lo menos un video chat ese día, ¿ya? La primera sesión, vamos a introducirnos a la fotografía, hay que revisar un material audiovisual y una encuesta y un foro, ¿ya? Ahí yo después les voy a aplicar lo que quedó de tarea para hoy día. Tenemos, ¿cierto? La siguiente clase, vamos a dejar material sobre mercados, sobre historia, sobre fotografía y su accesorio y aquí vamos a tener nuestra primera entrega, abajito les voy a mostrar las fechas. Luego partimos la otra unidad, que son los conceptos básicos de la fotografía, la idea es que en esta tengamos una sesión de video chat, vamos a dejar material del diafragma, del obturador y del ISO y ahí viene otra evaluación. Luego tenemos una sesión en vivo y vamos a hablar sobre la composición en la fotografía, el encuadre, iluminación, color y vamos a crear una galería virtual que esa va a ser otra entrega. Luego tenemos otra sesión en vivo, que es la unidad 4 y vamos a tener fotografía para e-commerce y aquí hacemos una pequeña entrega y acá también hacemos otra entrega, ¿ya? Las sesiones que están en blanco corresponden al trabajo en línea del estudiante, trabajo autónomo y las sesiones marcadas con amarillo corresponden a sesiones virtuales con el profesor. En estos espacios después podemos decidir si ustedes quieren hacer todas las sesiones, por ejemplo con video o bien prefieren trabajar solitos e irnos organizando de vez en cuando para tener una reunión. Más bien como para ver si tienen dudas o si quieren que les expliquen un poco más la información. Y acá tenemos nuestras cuatro evaluaciones y aquí están las fechas de las evaluaciones. Nuestra primera evaluación va a ser el día 14 de mayo y la idea es que podamos hacer un informe de investigación. Mi idea es que en este informe ustedes se aproximen a lo que existe en fotografía en las plataformas comerciales, tanto de sitio web como de plataformas de comercio. Analizar la fotografía, ver qué colores usan, cómo la componen, qué tipo de fotos, si hay una foto del producto entero, de una parte del producto. Seguramente ustedes ya han entrado a plataformas, por ejemplo para comprar en Falabella, París, Ripley u otra plataforma y cuando entran al producto se dan cuenta que hay una imagen que es la imagen cuando uno entra al producto y luego cuando entra al producto hay cuatro imágenes más que acompañan el producto como para mostrar distintos cuadros o distintos ángulos del producto. Entonces de eso trata el primer informe de investigación. Es un ejercicio práctico. La segunda entrega va a ser un portafolio de ejercitación que tiene que ver con la práctica del ISO, del diafragma, van a ser unos disparos que vamos a hacer virtuales. Después hay otra entrega que es la Galería de Proyectos Colectiva. La idea es que todos podamos exponer nuestras fotos, por ejemplo en Flickr o en otra página, no sé si Flickr es muy antigua ya, pero podemos hacer una especie de galería donde cada uno suba por ejemplo sus cinco fotos y así tenemos varias fotos para mirar. Y la entrega final, el 20 del 8, está compuesta por dos partes, que es la fotografía para sitio web de venta e-commerce y para la plataforma Pinterest o Instagram como inspirada en esas plataformas. ¿Ya? Esos dos ejercicios van en esta evaluación. Vale 30%, la Galería Colectiva 30%, el portafolio de práctica de ISO, diafragma y obturación 20% y un informe de investigación sobre mercados que es como una aproximación a la venta de productos. Como todas las asignaturas, las actividades de cuestionario y foro son de carácter formativo y los estudiantes que no cumplan con un promedio mínimo de aprobación de cuatro tienen posibilidad de dar una evaluación integradora con una fecha por confirmar porque todavía no sabemos bien los periodos que se van a hacer los cierres de las asignaturas. ¿Ya? Eso es lo que está planificado para la asignatura. Voy a volver a compartir a DECA. Entonces en esta planificación que yo les comento, no sé si ustedes, ¿qué les parece? Si lo hacemos de esta forma o tienen otra forma que proponer o cómo lo están haciendo en otras asignaturas, si todas sus sesiones son en video o prefieren trabajar de forma autónoma y complementar con video. No sé si alguien me puede comentar un poquito. Este es el primer curso que tomo, así que no tengo con qué compararlo, pero me parece bien. Ya, ¿se entiende la organización del curso? Sí, yo me perdí un poco con... ¿Dónde? O sea, con lo del foro y después con la entrega, ahí como que me perdí un poco. Ah, ya, a ver, vamos a regresar un poquito entonces a la planificación de Word. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos son... Son nuestras sesiones de la 1 a la 18, porque son 18 semanas de lectivo. Y los espacios que yo marqué en amarillo son sesiones que yo programé para que nos reunamos en el video. Ya que sean sesiones grabadas. Generalmente están al comienzo de cada unidad que plantee. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la unidad 1, esta es la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. La unidad 4 tiene dos entregas. Entonces hice dos espacios para video, como para conversar sobre esas entregas. Ya, porque vamos a hacer primero una fotografía para e-commerce, que es comercio electrónico. Y para eso destinamos unas tres sesiones. Más o menos ustedes ya deberían obtener una foto de esas sesiones o prácticas. Y luego vamos a hacer otra fotografía para redes sociales. Y ahí también agendé para dar las instrucciones y aclarar dudas. Y la idea es que en estas sesiones también puedan hacer su propuesta para redes sociales. Entonces por eso es que aquí, en este espacio, hay dos videollamadas. Como obligatoria, como clase. Y cada día, cada sesión, hoy día por ejemplo estamos haciendo una videoclase, pero también tenemos un material que realizar al final de la sesión o durante la semana para que ustedes lo revise. ¿Ya? Y cada día va a haber un... Cada semana va a haber un material también disponible para que ustedes lo desarrollen. Por ejemplo, en la sesión de la 2 a la 4, no hay sesiones de video, sin embargo, cada uno a su ritmo debería ir desarrollando esta actividad. Revisar el material y responder una actividad de cuestionario. ¿Ya? Todo esto que vamos a ver en estos espacios les va a ayudar a realizar su primera entrega. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí, entonces la sesión de la 1 a la 4 en la unidad 1 completa. Claro, esta es la unidad 1 completa. Entonces la unidad 1 tiene cuatro sesiones y en esas cuatro sesiones una va a hacer una videollamada, pero la otra la trabajan solito. Entonces, miren, ahora voy a volver a ADECA, a lo mejor ahora se va a entender un poco mejor. Y les voy a mostrar cómo organiza el curso en ADECA. Aquí, por ejemplo, por ahora estamos en información que es lo que les mostré para introducirlo al curso. Y la unidad 1, si se fijan, tiene cuatro carpetitas. Eso serían cuatro semanas. La primera semana, que es hoy día, hay un material de un video para ver. La próxima semana, que es la introducción, hay un, creo que es un audio, y una presentación en PowerPoint, donde yo voy hablando. Y eso lo pueden revisar la próxima semana. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, basta con que revisen historia. La próxima semana revisan este, la próxima semana revisan el 3 y la próxima el 4. Y aquí vendría la primera evaluación. Si ustedes pinchan en la primera evaluación, se van a dar cuenta que ya está programada, hay instrucciones y también está la rúbrica adjunta para la primera evaluación. Esa es como la estructura. En la unidad 2 también van a encontrar las carpetitas numeradas y su entrega. Lo mismo en la 3. Entonces, por ejemplo, si alguien empezó la unidad 1 y vio el video de historia, ya está lista la unidad 2 también con el material. Entonces, alguien podría decir, ah, voy a revisar el tiro del material de la otra semana. ¿Ya? Entonces, ahí cada uno va a su ritmo. Yo por ahora habilité estas dos carpetas. Me faltan estas otras dos. Pero esto ya es casi un mes de clase. ¿Se fijan? Porque nuestra asignatura es súper cortita. Es como de dos horas presenciales, pero en realidad virtual debería ser una hora y con trabajo autónomo. Entonces, bien cortita. Pero esta sesión como explicativa puede ser un poquito más larga. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo, chiquillos? Sí, sí. Sí, como aquí. Sí, profe. Bueno, súper. Ya. Veamos entonces, hoy día, por ejemplo, aquí en información. A veces igual abran las carpetitas porque pueden haber cosas que yo agregué. Y puede ser que no son tan visibles si uno no abre estas pestañas. Por ejemplo, aquí les dejé como actividad una encuesta para hoy día. Esta encuesta ustedes la pinchan y la responden directamente aquí. Y la finalidad es poder saber, por ejemplo, si tienen computador en casa, si tienen internet para conectarse, si disponen de cámaras fotográficas en un profesional, si tienen celular, si disponen de lámparas o de velador, linternas que puedan usar como para iluminar la fotografía, y si tienen algunos materiales como cartón, papel, semitransparente. La idea es que con estos materiales podamos trabajar para hacer una caja de luz más adelante. Entonces, cartón firme, papel blanco, semitransparente, papel vegetal, diamante, uvón, y cinta adhesiva, tijera o cartonero. Ya. Entonces, aquí también dije la opción de otro, por si alguien dice, no tengo, tengo esto, otro que no es lo mismo, pero es parecido. Y si dispongo de productos posibles de fotografiar, yo creo que todos tenemos, por ejemplo, productos electrónicos, electrodomésticos, de aseo personal, lo que usted, todo puede servir para ser fotografiado. La idea es que sea escoger el mejor producto de todos los que tenemos para fotografiar. Pero eso también lo vamos a ir viendo más adelante, quizás las otras sesiones que tengamos, entonces yo creo que la mayoría podría tener. O si ya tienen una idea de algo que les gustaría fotografiar, pinchan en otro y acá me escriben qué les gustaría fotografiar. Es una pequeña encuesta muy básica como para poder saber en qué condición estamos. Y también hay una actividad que aquí, bueno, esta no es obligatoria, pero es un muro de expresión por si, qué les gustaría aprender en la asignatura. Yo escribí aquí, por ejemplo, que a mí me gusta la fotografía de los detalles, entonces me gustaría hacer acercamientos de fotografía. ¿Cómo se hacen esos acercamientos? Esto también lo puedo incluir dentro de lo que a ustedes les gusta, como material de apoyo o enfocar los contenidos hacia eso que ustedes esperan. ¿Ya? Y hoy día, como partimos con la historia de la fotografía, si pinchan hay un video disponible. Aquí está el videíto, es un poquito largo, así que véanlo cuando tengan tiempo, con paciencia. Es como bien cultural, es del disco Eri. Me encontré una mejor fuente para poder explicar la historia. Y hay un quiz, que si ustedes lo pinchan, este es un instrumento nuevo que se llama Sócrates, usted dice, lo pinchan aquí, y se va a abrir una ventana que les va a pedir el nombre de la sala, y luego les va a pedir su nombre. Y ustedes responden el quiz, que es como un pequeño cuestionario, como de, ¿quién quiere ser millonario? Una cosa así. No tiene una evaluación, pero es como para yo saber si realmente entendieron el fundamento de la fotografía. Son preguntas súper sencillas, y les da la respuesta al tiro. Así como, está correcto, incorrecto, al tiro les responde. Así que ahí los dejo para que ustedes lo vean, sean curiosos, abran las ventanas, bibliografía, aún no he subido, el foro de consultas, que también hablamos sobre él, si el que tiene consultas, lo pone ahí. Y hay un foro de presentación, nuestro lectivo, no es solo de un curso, son varios compañeros que vamos a tener de distintos cursos, entonces, idealmente, si quieren presentarse, decir algo aquí, yo también para conocerlo, porque no a todos le he hecho clase antes, me pueden dejar un mensajito ahí, con su hobby, con su, qué es lo que le está pasando en estos días, una reflexión, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, esto es como para introducirlo a que usen la plataforma. La verdad, yo no sé si la mayoría sabe usarla, o si han tomado cursos para usarla. No sé, ¿han tomado cursos para usar ADECA? No. No. La han usado por instinto, ¿cierto? Sí. Sí. Por obligación. Y por obligación. Claro. Mira, por ejemplo, en la primera unidad, nosotros tenemos, ¿cierto? Una evaluación. Ahí. La vamos a explicar también. Y hay una rúbrica. Cuando yo evalúo, yo uso la rúbrica, y le voy poniendo, voy marcando aquí, por ejemplo, si en este ítem saco suficiente, pincho ahí, pincho acá, voy haciendo la rúbrica, y al final le arrojo una nota. Entonces, me parece que cuando ustedes revisan, en la entrega, aparece su nota aquí, en algún espacio. No sé si alguien lo ha usado eso antes. ¿Lo han visto que los profes le ponen a veces notas por ADECA? No. No. También el archivo con las notas, pero no quizá aparezca por ADECA. Ah, ya. O sea, miren, vamos a intentarlo. Yo voy a corregir esto, cuando usted me haga la entrega, y voy a publicar su nota por ADECA. Claramente no es una nota pública, le llega a cada uno de manera personal. Pero lo que me preocupa, es que la puedan encontrar. Porque la otra vez lo hice, y nadie la encontró. Entonces, yo voy a hacerlo, y si nadie la logra encontrar, bueno, le saco un pantallazo, y le mando el detalle. ¿Ya? Pero esta parte es súper práctica, porque ustedes, cuando hacen su entrega, pueden revisar esto, y saber si alguien quiere considerar todas las preguntas de su análisis. Por ejemplo, si no consideré todas las preguntas, o solo una, me van a marcar aquí. ¿Ya? Ahí para que ustedes vean dónde, qué puntaje van a sacar. Es importante revisar la rúbrica, porque a veces uno dice, chuta, yo analice casi todas las preguntas, pero me faltó una. Entonces ya no quedaron en el, en el muy bueno, quedaron en el bueno. ¿Ya? Entonces, revisen esta rúbrica. Todas las entregas van a ir acompañadas de una rúbrica en ADECA, para que ustedes la revisen. ¿Ya? Bien, hablemos de nuestra primera entrega, que va a ser en un par de semanas más. Nuestra primera entrega, cierto, es un informe. Un informe de fotografía destinada a mercados digitales. La idea es que sea en formato carta, horizontal, y entreguen un archivo PDF, para que yo no se me desconfigure. ¿Ya? Y la idea es que analicen, por lo menos, un sitio web corporativo de marca propia. ¿Qué quiere decir un sitio web de marca propia? Por ejemplo, un producto, Nike, Dior, Coca-Cola, Apple, una empresa donde venda su producto, y uno pueda localizar cómo él fotografía el producto para venderlo. Después, un sitio web empresarial de multitienda. Por ejemplo, Falabella, ustedes pueden pinchar en alguna categoría, y ir directo a un producto, y vean cómo la multitienda vende ese producto en particular. ¿Ya? Site web portal comercial, por ejemplo, entrar al Ineo, y buscar un producto, y ver cómo se muestra la fotografía de ese producto en esa plataforma. Y lo mismo en red social. Pueden escoger Instagram, Facebook, o Pinterest, u otro de red social, donde ustedes puedan ver cómo la gente vende, o cómo fotografía su producto para venderlo. ¿Ya? Y aquí yo les dejé algunas preguntas guías. ¿Cómo es el sistema de venta de cada producto? Refiérase aquí a la organización de los productos. Por ejemplo, cuando yo entro a Falabella, los productos están organizados por categoría. Y yo pincho la categoría, y luego voy a una subcategoría, y luego encuentro el producto que busco. ¿Ya? ¿Cuántas imágenes utiliza para presentar el producto? ¿Muestra una sola foto? ¿O muestra una foto y cuatro más que detallan la foto, el producto, etcétera? ¿Ya? ¿Cómo son las imágenes que utiliza para presentar el producto? ¿Presenta una foto del producto completo, de una parte, del lado, de atrás, de arriba, de abajo? ¿Y esa foto? ¿Cómo es? ¿De qué colores? ¿Si tiene fondo blanco? Describirla un poco. ¿Ya? Yo sé que en realidad, a lo mejor, cada foto de producto, puede ser una con fondo blanco, la otra no tenía un fotomontaje, tenía otro elemento, pero tratar de buscar un patrón. Generalmente cuando uno vende productos, presenta todos los productos, más o menos con una misma lógica. Entonces, traten de hacer ese análisis, para ver si hay un patrón, por ejemplo, para el producto de venta, el sitio web corporativo, Nike, muestra todas sus zapatillas iguales. ¿Hay algún patrón cuando vende una zapatilla u otra? Los objetos que acompañan, si es que los hay al producto. Los objetivos acompañan, objetivos acompañan, si es que los hay al producto principal de venta. Refiéranse aquí a los objetos que acompañan la fotografía. Por ejemplo, una modelo, o un tronco, o un fondo, o el objeto en contexto, en uso. Si es que hay algo así. Algunas fotografías, algunos productos se venden con una foto solo, o también se venden con alguien usando el producto. ¿Ya? Entonces, a veces se complementa, se usa fotos del producto, fotos de parte del producto, fotos con un modelo. ¿Ya? Porque eso todo es parte de una fotografía de producto de venta. ¿Ya? Y esa sería nuestra primera entrega, analizar todo esto. ¿Ya? Es una entrega que tiene un objetivo exploratorio, un acercamiento a lo que es la fotografía de venta de productos, más o menos para que nosotros podamos hacer una idea de la performance que tenemos que tener en nuestras fotografías, que son para vender. ¿Ya? Ese es el espíritu de esta entrega. Y para entregar este trabajo, hay plazo hasta, según nuestro calendario, hasta el día 14 de mayo, que es en cuatro semanas más. ¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Profe? ¿O qué? Sí, dígamelo. ¿Usted va a ir revisando cómo lo informa? ¿O es como que se entrega nomás un día en específico? O sea, la entrega es hasta el día 14 de mayo, pero si ustedes lo quieren subir antes, o me lo mandan para retroalimentarlo, revisarlo y decirle, mire, le falta acá, acá, lo pueden hacer. Pero la entrega es hasta el 14. Alguien puede decir, ya yo lo subo el 14 y listo. Otro puede decir, no, yo me gustaría que me lo revisara antes, así que me lo mandan al correo, yo se lo reviso, te lo corrige y después lo sube. Sí, estoy entendiendo. Sí. O sea, la entrega ya está el 14, o es el día 14. El link ya está abierto, pueden hacer la entrega, pero todavía hay que revisar materiales, ¿cierto? Hay que todavía trabajar un poco aquí para poder hacer el análisis, o quizás desde ya, a priori, pueden empezar ya a seleccionar qué tienda, ya pueden empezar a trabajar. Y si me lo quieren enviar antes para yo revisarlo, a ver si les falta algo, si está bien el análisis, me lo mandan, yo se los reviso, se los envío para que lo vuelvan a rehacer. ¿Ya? Pero el día 14 deberían estar todos los informes en la DECA. ¿Ya? Después yo los reviso con la rúbrica y les publico su nota. Profe, yo no puedo ver la encuesta, o sea, no me apareció en la pantalla. ¿Acá en información? No, sí, puedo entrar como al módulo, o sea, a esa parte, pero en las preguntas no me aparecen. Eso. Sí, sí lo vi, no me aparecen las preguntas. ¿Alguien más lo puede probar a ver si se ve? Ayer probé y me decía que tenían que tener una autorización. Ah, puede ser que como... Sí, a mí también me pasa lo mismo. Ya, lo que pasa es que este es un recurso de... Qué bueno que me dicen, porque este es un recurso de Google Forms, y debería ser público, como que deberían poder contestarlo. Lo que pasa es que estos son recursos que... Los cursos de ADECA nos dicen que ojalá implementemos, porque son buenos para recoger información, pero a veces pasan estos detalles que el profesor no se entera, porque yo sí lo veo, pero ustedes no lo pueden ver. Ya, lo voy a corregir, y seguramente les va a llegar una notificación, que les he compartido un formulario para llenar. ¿Ya? Cosas como del oficio. ¿Ya? Así que voy a tener que agregar seguramente sus correos, y para que se les pueda compartir en sus ADECA. ¿Ya? Pero no se hago bien. No, no... Cosas tienen que permitir el acceso como a visitar. Sí. Sí, pero en realidad no sé por qué debería estar compartido inmediatamente, pero... A ver... Es que tengo muchos formularios. Después, terminando la clase, me voy a dedicar a agregarlos y a compartirlos. ¿Ya? Ya, por favor. Para no alargar el proceso, porque tengo que empezar a hacerlo por instinto, de forma intuitiva, a saber dónde es que tengo que compartir. Ya, chiquillos. Bien, cuéntenme si se comprendió todo, si hay que... Traten de revisar las actividades, a ver si todas funcionan tan bien. Eso, estoy revisando. Y aquí, por ejemplo, en el video, sale que este módulo aún no se encuentra activo. Ah, ya. Vamos a corregir al tiro. A ver... Porque también... Y en la unidad 2... Si yo quiero ingresar a, por ejemplo, cinco concertos, tampoco. Me abre. A ver, dice... A ver... Ah, ya sí. A ver, voy a activarlo. No me abre ninguna cosita. Ya, a ver, prueba el video de historia de fotografía, a ver si ahora está funcionando, porque debería. Quizás todos quedaron con la misma configuración. Así que lo voy a... A mí no me sale el video todavía. A mí tampoco. De hecho, no me sale... Revisé todas las carpetas y no puedo ingresar a ninguna. No, es que las otras están vacías. Solo historias... Las otras no, pues. Solo historias y introducción están habilitadas por ahora. La introducción... A mí me sale. Concepto y foto digital me salen, pero en el video no. Ya. A ver, el video le cambié la fecha para que empezara ya a funcionar. Pero no me funciona a mí. Ya, a ver. Ahora sí. Ahora pruebe el video de fotografía, de la historia de la fotografía. Revíselo a ver si ahora está activo. No. Lo voy a volver a cargar. Sí, actualicen la página de ADECA, porque puede ser eso. O la actualicen y no. No, tampoco. No. No se puede. Ay, qué raro. Voy a llamar a la plataforma porque en realidad están con la fecha. Deberían estar funcionando. Por ejemplo, hay un podcast. No sé si ese se... ¿Ese se ve? ¿Ese se ve? Sí. Ya. Y a ver, vamos a ver también aquí. Hay una presentación con PowerPoint. que es un video también. No sé si lo pueden ver. Sí, es igual se ve. Ah, ya. Es solo con la historia la que tiene el problema. Sí. A ver, le voy a cambiar un día anterior. No, ahora supe dónde está. Lo que pasa es que tiene cambiado el mes. Dice 5. Por eso es que cuesta acá en la plataforma algunas cosas hacerlas. Dice mayo. Ya, a ver. Ahora revisen el video de fotografía, perdón. Revísenlo a ver si está disponible ahora. Ya, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Gracias, chiquillos. Gracias, ahora sí. Por la paciencia. Ya. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gusta la sesión de video? De video como para... O sea, todas las clases podríamos hacerlas con video, si ustedes quieren. Pero lo que me preocupa es que no todos puedan llegar. Porque hoy día... ¿Cuántos habemos hoy día? ¿Profe? Eso mismo iba a preguntar yo porque una compañera mía me preguntaba si es que iba usted a grabar las clases. Sí, todas las sesiones que hagamos de video van a quedar grabadas y las voy a subir a DECA. Ya. Voy a habilitar ahí en cada carpetita el video que grabamos hoy día, por ejemplo. Hoy día lo voy a meter en historia. En la sesión... Ya. Ya. Pero no sé, díganme a ustedes si les gusta ¿hacemos todas las sesiones con video? ¿O dejamos trabajo autónomo y después vamos teniendo algunas sesiones de video? Trabajo autónomo. Es que quizás para empezar como para barrarle ritmo como por video y después quizás ya de forma autónoma. me parece si quieren la unidad 1 la desarrollamos juntos. Todos los jueves nos juntamos un ratito y las otras sesiones probamos la sesión la unidad 2 por ejemplo con trabajo autónomo. Y después decidimos. ¿Me parece? Sí. ¿Te parece Chiquillo? Sí. Sí. Ya. Entonces así lo vamos a hacer. ¿Ya? Yo voy a agendar una reunión para la próxima semana. La voy a agendar sí el día antes porque llega un correíto avisándole entonces así no se le olvidan que al otro día tienen reunión. Se le mando a olvidar. Creo. No sé. ¿Ya? Sí. Llega. Siempre el día antes un correíto para recordarles que tenemos la sesión la sesión de videollamada. ¿Ya? Y nos juntamos estas cuatro semanas que vamos a hacer este trabajo de investigación de forma online. Hoy día también llegó un correíto. Ah, qué bueno. Ah, lo hace automático la plataforma porque yo creé la sesión ayer. y lo invita hoy el mismo día. Ayer y en el correo a las 8. 20. Ah, es que se lo mandé yo. Parece. Para recordar que hoy comenzábamos. Sí. Ya, chiquillos. Eso es lo que tenemos de organización. Hagan igual la actividad de la historia de ver el videíto y responder el quiz y la próxima semana yo ese podcast y esa presentación la voy a dejar disponible. Pero más o menos vamos a hablar de eso la otra semana. ¿Ya? Ya. Y nos reunimos a las 9.40. Ya. ¿Sí? Ya. Voy a... Entonces dejamos la sesión hasta aquí. No sé si alguien tiene una pregunta. No, por el momento. ¿No? No. No, chiquillos. Veo a Ninoska por ahí, a Natalia, a Ángela, no sé, no hay ningún comentario, ¿no? No, no. Ya, bueno, si a alguien le queda alguna duda me pueden mandar un correo igual. ¿Ya? Entendemos que es complejo. Y si conocen a algún compañero que está en la lista de nuestro electivo y no se conectó hoy día, si tienen contacto con él, comentenle de la asignatura. Tenemos algunas sesiones que van a ser grabadas, pero siempre el material va a estar en la DECA para consulta. ¿Ya? Para que no se quede fuera. Ya. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Ya, profe. Muchas gracias, profe. Que nos salga todo bien. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias.